Desnuda y completa Llega la parte musical a Buena Noche Y este joven viene directamente desde Venezuela En exclusiva para Buena Noche Jotan Song Un olor a tabaño y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Dónde estar Eso solo se vive una vez Dónde fuiste a parar Dónde estar Un olor a tabaño y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también la CC Me declaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se va, no se va, no se va, no se va Me pregunta dónde viajará, que este solo se vive en la época, donde fuiste a parar. Un color a tabaco y chanel, y una mezcla de miel y café. Ella me pregunta por ella, ella me pregunta por ella, me preguntan quién la hace ser, me declaran que vuelva por ella. Hay que vuelva por ella, ella, hay que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas, y en mí bajaron mis manos, y arrancaron esa flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Hoy soy un color a tabaco y chanel, y una mezcla de miel y café. Ella me pregunta por ella, ella me pregunta por ella. Me pregunta también las estrellas, me declaran que vuelva por ella. Ella, hay que vuelva por ella. Ella, hay que vuelva por ella. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada. Gracias. Nuestro amor es así, en hacerlos tú y yo, todo es tan bonito. ¿Y en qué se nos da todo eso que está y lo que no se ha escrito? Señor, cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto entre tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se añan, nuestras formas se añan, en mi vida perfecta. Ese amor de los dos, es locura que trae, es un sueño de paz bonito por demás. Cuando nos besamos, en amar, olvidamos nuestra vida allá afuera. Cada parte de ti, tiene forma ideal, si es asunto a ti, coincidencia total. Nunca voy confeso, así es nuestro amor, en el sexo. Nuestro amor de los dos, es locura que trae, es un sueño de paz bonito por demás. Y cuando nos besamos, en amar, olvidamos nuestra vida allá afuera. Cada parte de ti, tiene forma ideal, si es asunto a ti, coincidencia total. De congabo y congreso, así es nuestro amor, en el sexo. Señora, buenas noches. Jan Carlos Sánchez, con nuestro artista invitado de la noche. Paso contigo. Así es vos, señores, aquí está Jordanson, desde Venezuela, bárbaro. Ya, 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 yo soy dominicana, yo me siento dominicano, ya tenemos cinco años aquí. ¿Cinco? Estoy enamoradísimo de una guapísima dominicana. ¿Qué? Ya, además, ya estamos bien, ya estamos aquí. Además, como tú me ves este flow. Ey, 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 bien, bien. Cuando tú me, cuando tú me viste a mí la primera vez, tú me viste a mí como rockero y cosas. Ya, yo estoy caribe, ya. Sí, 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 ha dado un cambio, ha dado un cambio. Y además, agradecer a esta extraordinaria banda, un maestro impresionante. Estos panas son unas estrellas toditas. ¡Ese es una fanfarria a ustedes mismos, muchachones! ¡Ay, ay, ay, ay! Don Anderson, cuéntame. ¿Cómo te ha tratado la República Dominicana? Y justamente, ¿cómo te sientes con tu carrera artística aquí en el país? Bueno, muy bien. Lo único, la única queja que tengo es que yo no estoy nominado para los soberanos mañana. Porque como... Porque como... Tú sabes que como no entrábamos por la vaina de estar ilegal, pero ya estamos en ese proceso. Entonces... Sí, sí, sí. No, feliz, muy contento porque estoy rodeado y he coincidido con personas maravillosas que están creyendo en mi trabajo, en mis canciones, en esto que hago. Y pues esta pandemia y todo este lapso de tiempo ha sido para mí fundamental para poder hacer música, para poder crecer. Y nada, estamos aquí de vuelta. Y además, como te dije esta mañana en tu programa, ahora nuevamente aquí contigo. Esperemos que a partir de aquí sea una agenda y una racha positiva de poder mostrarle a todo el país y al mundo de que nada, que hay música para rato. Háblame del tema promocional que estás realizando en estos momentos. Tú sabes que nosotros íbamos a tirar otro, pero el gobierno nos ayudó. Gracias. Porque pusieron un toque de queda y yo dije, no, no, Lloba, espérate un momento. Vamos a relanzar otra vez la canción. ¡Oh! ¡Oh! Esta es una canción que hicimos, que yo hice pues una historia, déjame contarte. Nada, yo me enamoré en pandemia. Sí. Mi suegro es alguien, una persona muy particular, no me dejaba verla ella. Entonces yo dije, oye, esto no es lo mismo, esta pandemia, este toque de queda no es lo mismo estar sin ti, ¿no? Entonces, nada, eso me ayudó y me inspiró. Escribí esta canción, rodamos el videoclip en cuatro horas nada más. ¡Señores! Y los invito a que me sigan en mis plataformas. Está en Spotify, en todas las plataformas digitales, este álbum completo, más de 14 canciones. Los invito a que me vean en YouTube y también me sigan en Instagram como arroba Jordanson. Y nada, estamos por aquí haciendo música. Mira, para que tú veas, don Fefo, que el toque de queda también sirve para unir amor, ¿verdad? Exacto. Y desunir también. Y desunir también. Y obstinarse también. Ya. Jordanson, vamos a disfrutar de este tema promocional que, por cierto, ¿dónde fue el videoclip que lo firmaste? Lo firmamos a cuatro horas antes del toque de queda en Santo Domingo, en aquel momento cuando el país se cerraba a las 2, 3 de la tarde, algo así. En la zona colonial. En la zona colonial. Bien, bueno, pues, vamos a disfrutar de este tema aquí en Buenas Noches. Gracias. Jordanson, desde Venezuela. ¡Waah! Oh! Gente, no vuelve a llegar, empezó el toque de queda. NO SÉ COMO PASÓ CÓMO NOS ENCONTRÓ LA COINCIDENCIA, EL DESTINO Todo lo que diga solo me estremeció No entiendo la razón Odio esta puta cuarentena Que me anhela de ti Mis ganas de vivir No es lo mismo estar así que estar contigo En este toque de quedar Desnuda y completa Dado a tus ganas Tus miedos, tus ansias Pisar hasta el alma En este toque de quedar Recorrer tus fronteras Como un astronauta Besarte la luna y la espalda Y despertar junto a ti Si te quedan más ganas No sé cómo pasó Este puto castigo De no tenerte aquí conmigo y yo El único virus que necesita mi vida es tu amor Y que contagios con tu risa Es el que me aniquila el dolor Que yo soy feliz Como un astronauta Besarte la luna y la espalda Y despertar junto a ti Si te quedan más ganas Tus ganas, tus ganas, tus ganas Tus miedos, tus ansias Tus ansias, besarte hasta el alma En este toque de quedar Recorrer tus fronteras Como un astronauta Besarte la luna y la espalda Y despertar junto a ti Por si te quedan más ganas Por si te quedan más ganas Por si te quedan más ganas